amigos qué tal muy bienvenidos a un nuevo blog de stand up hoy estoy acá en la ciudad de cuernabaca voy a buscar algún lugar más bonito de cuernabaca esta es una calle cualquiera pero voy a buscar alguna parte que para que sepan que estoy acá en cuernas la cosa es que hoy tenemos show junto a los chicos al montejo al julio que vaya adelante está defny por acá también la manager y adulta responsable de este equipo y vamos a ver qué tal estamos ahora repartiendo algunos volantes nos vemos al rato los marihuanos los marihuanos esos que compran que fuman y no compran y no sólo marihuanos no tabaco y esto así todo porque el vicio mira la comida y el agua te doy lo que comparta lo que tenga no pasa nada pero el vicio tú lo escoges carnal al chile porque yo tengo que hacerme responsable por tus adicciones pinche viejo si si amigo cual es tu nombre que disfruta jose jose a que le diga jose a nada a nada alguien con manana de lo que si vale no muchas gracias jose casi por nada eh no no gracias jose venia por su vuelto para estar acá hasta la noche y el vecino era muy raro porque que venia como tortuga decía jose 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 veo que no soy el único enfermo que tiene video de tortugas cogiendo eh jose que esta rovice muy bien tu como yo eso es nuestro mormon jose jose tortugas jose soy tu provincia jose la cruda si si muy rico se va la cruda esos totopos que los muerdes y se te clavan en las sentillas que te cortan que es como comer vidrio ay es como masticar vidrio pero te gusta que bueno porque si esta buena la salsa solo ah exactamente si que ricos unos chilaquiles vamos que estoy de acuerdo contigo que el mejunje es lo bueno un totopo añejo es como comerse una trampa exacto es como una trampa de ratón es que si ah claro 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 es una rocería punto fundamental oye claro que que hagan la salsa pa que we no 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 me extraña que no existan todavía mermequiles unos chilaquiles dulces osea como con una salsa de chocolate eh que sea con tortilla de harina no con tortillita no igual de maíz totopito igual no de maíz pero que le pondrías o sea tres leches pues tiene que tener un topping como un pollo no y plátano igual crema y queso plátano plátano pero crema y queso siento que le quedaría igual bien plátano sí lo intenté me senté muy mal me sentí hay que aplicar lo de los cupcakes me sentí muy mal amigos se te cayó la sonrisa fue muy triste we fue la cosa más triste que me ha pasado we que te respondió la chica anterior que me silenciara y le diera mi tarjeta sí que porque no soy franco escamilla jajaja amigos en este momento el equipo de comedy lane está intentando volantear para ver si podemos traer más gente al show y ya los participantes de este concurso están intentando dar lo mejor de sí para atraer la mayor cantidad de gente posible como si se tratara de un vendedor de seguros hay algunos que tienen más habilidades sociales y tienen facilidad para atraer la mayor cantidad de gente posible como si se tratara de un vendedor de seguros traer más gente y hay otros que no lo están logrando como yo que por algo estoy con la cámara y documentando esto aquí comienza esta experiencia de atraer gente al show chicos acá pueden ver un comediante intentando repartir volante pero claramente no lo está haciendo ni tiene ganas de hacerlo puede ir a un poco por ejemplo ahí está Tadef pero ella si intenta al menos hablar miren estos sujetos como pierden su tiempo ahí está Tadef pero haciendo boletos ahí está Montejo y a ver los chicos donde siguen allá va uno mira Julio Julio sigue sin establecer contacto varo y Gabo tampoco que se está cruzando recién aquí Montejo con todas sus habilidades para poder seducir a la gente un metro la venta de seducción y volanteo al por mayor ahora le puedo revelar una tarjetita por si quieren ir a un tour de esta rota ¿qué tal tu volanteo a Montejo? parece que de las 12-13 personas que contacte yo creo que tal vez no vaya ninguna pero se sigue haciendo bueno chicos en el fondo podemos ver a Julio Godo que sigue intentando hacer su volanteo ahí se dio cuenta que lo estamos grabando se dio cuenta que va a caer en su propia trampa mira como se esconde es un cobarde es un cobarde que lo está repartiendo sus volantes ahí está ahí salido su escondite vamos vamos a entrevistarlo vamos oiga oiga don Julio como va con la repartija con la repartición con el delivery de volantes vamos bien eh vamos bien la gente al parecer si van a ir todos eh de 10 creo que 5 van porque te hemos estado viendo por las cámaras y no has establecido contact tu mano con nadie que opinabas de eso porque estabas cargando tu cámara cuando los repartí cuando los buenos tu grabaste por unos buenos momentos como va eso a ver baja algo el... si si esta trabajando lo confirmamos amigos como han podido ver Julio Godo y Gabo Serna han intentado evadir las labores de entrega de volantes para poder llevar más gente al show él lo estaba intentando yo también yo tampoco estoy repartiendo volantes estoy grabando esto lo que pasa es que Julio Gabo y yo tenemos problemas para hablar de la gente desconocida como a estos niños por ejemplo eh entonces por eso se nota que Mantejo y Def reparten las cosas bien como corresponde y acá los chicos van un poco más lentos vamos a ver que opinan de esto al respecto adelante estudios ah no pues no hay estudios la misma nota que siga la nota bueno acá encontramos un show de humor le vamos a dar a la gente mejor de nosotros creo que este show va a ser la competencia de nuestro espectáculo de hoy si la gente no llega es por él ahora yo piseo que vengan las manos venga Gabo eh como vas con con esto de repartir volantes justo voy a hola como estan se preguntarán que hago aquí no era mi invitación no hasta la que tengo pero alguna vez han sufrido por amor jajaja bueno como podemos ver Gabo Cernam está aburriendo a esta pareja que no van a ir al show probablemente eh Montjue estamos viendo que Gabo está aburriendo a la pareja efectivamente efectivamente estamos buscando el remate Pero mira, se está haciendo la búsqueda incesante No se está dejando Parece que no les gusta la comedia, amigos ¿O no les gusta el speech de Gabo? O no les gusta el speech de Gabo Tal vez necesitamos un vendedor mejor Tal vez necesitamos otros comediantes Tal vez necesitamos otros chistes, no sé Igual debo admitir que estoy detrás de cámara Para esconderme de mi labor de repartir volantes Claro Adelante, estudio No, hombre, dadas hasta la... No, hombre Ojalá pueda, va a estar bastante bueno Dale Gabo, ¿cómo viste este... ¿Cómo viste este... Ah, la mierda Eso Gabo, ¿cómo viste este... Enfrentamiento con la gente? Mucho, pero muy, pero muy Tardaste como el niñito este... Pero muy, pero... Pero cuando... Pero cuando... Pero cuando... Pero cuando... Bien, fue un gran approach Llegué bien Atacé a la presa Esto lo estoy apoyando en National Geographic, ¿sabes? Esa es la presa, la atacas, la agarras Espero vayan y no tiren el boleto ahí El episodio de las águilas, según recuerdo Exacto ¿Lo acachan? ¡Vámonos! Fuímonos Espero vayan Espero vayan Y no lo vayan a tirar ahí O que lo transformen en un filtro para fumar porro ¡Un gran! Que no sean pendejos Pueden salir varios Como solo uno O sea, güey... Yo creo... Yo creo que estos afichos O sea, estas láminas Podrían tener como papel prepicado para hacer filtros No iría mucho mejor ¡Padrino! Imagínate que llegues con tu toque ya ponchado Con la cortesía que quieres Y acá ya con las líneas No, papito Llegas, te fumas afuera del lugar Porque adentro tampoco se puede ver Amigas A ver ¡Vamos, Gabo! Tú puedes Bueno amigos La participante Defni Está mostrando un mucho mejor desempeño En la tarea de repartir volantes Acá viene llegando junto al equipo Vamos a entrevistarla a ver qué sucede Hola Def Oye, te hemos visto como la participante De repartir volantes con mejor desempeño ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo está el APUCH con la gente? No, todo bien Ya tengo cancha Comedy Lane hace un trabajo 101 ¿No? Entonces ya me han tocado otras ediciones Como en el Toreo Como en Naucalpan Muy bien ¿Dónde queda Naucalpan? Naucalpan Como... ¿Cómo le hay 50 lugares para el show de comedia? Show de stand-up Show de moda Pásele Si hay show de stand-up Show de stand-up ¿Qué le voy a dar? No le gusta Se lo cambio ¿Por qué están cantando una canción de una niña De 17 años? No, está modificada Está modificada El brother que la canta tiene 17 años No, pero es que él tiene 17 años Ya no es pedofilia Entonces está bien Pero ahora debe ser un adulto ¿La sigue cantando? Pues esperemos que el niño tenga menos de 18 años Con eso la rola bien Dice que le gustan sus barrotes Que parece garrafón Aparte allá, mira Los tres también deben tener algo por ahí Atacando a Chile Atacando a Chile 38 minutos también debe tener algo oculto Bastante marihuana Bueno amigos, nos encontramos en la plaza de Cuernavaca Y si quieren ver la prueba Ahí está Cuernavaca Estamos repartiendo volantes Porque hoy tenemos show Esta noche a las 21 horas En Cuernavaca Así que estamos con el equipo Aprovechando de jalar un poco más de gente Montejo y Defni Han demostrado Tener grandes habilidades Para repartir volantes Y para poder llegar a gente desconocida En cambio Gabo Serna Julio Godo Y yo Tenemos un poco menos de habilidades sociales Así que ellos han estado Nosotros Hemos estado intentando evadir El trabajo de repartidor de volantes Vamos a entrevistar a Gabo A ver qué opina Bueno amigos Llegamos al lugar del show Se ven algunas señoras ya esperando Algunos señores Ahí está la señora Se movió Está viva Menos mal Todo bien Todo chido Seguimos En Cámara No 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 No